el número 3 y aquí felicidades avanzaste súper bien vamos a hacer el ejercicio 9 que es el último ejercicio y este ejercicio es un poco más libre me parece que los ejercicios de este tipo son los que se te están complicando un poco y en este se trata de crear un proyecto libre pero si hay que seguir algunos lineamientos que te va diciendo en la descripción de instrucciones esta vez vamos a trabajar más con la parte de diseño de tu proyecto y le voy a dar aquí en next dice que vamos a crear una escena vamos a añadir actores y le vamos a poner sonido a cada uno de estos actores lo primero que tenemos que hacer es cambiar el fondo y tienes que elegir un fondo que a ti te guste cómo lo vamos a hacer vamos a darle clic en el engrane donde dice stage y le vamos a dar agregar background o agregar fondo cuando estoy aquí en la librería ya voy a elegir uno que a mí me guste yo quiero no quiero este quiero el de yo quiero otro fondo yo quiero mejor otro yo quiero este fondo de vida en la ciudad listo voy a eliminar el que había puesto antes de los fondos para agregar los fondos hay que darle clic al engrane y después le damos clic donde diga agregar background a background o agregar fondo yo quiero eliminar este solo que por accidente se dio en la plumita y por eso no salió cuando yo elijo mi mi background le voy a dar en cerrar voy a darle next y ahora me pide añadir actores agrega algunos actores a tu nueva escena hay que darle clic donde dice añadir actor y tú puedes dibujar un actor pero ahorita no quiero dibujar un actor puedes usar el generador de personajes subir un personaje de internet si tú te das cuenta esta pantalla de diseño es muy similar a la que usamos en scratch pero vamos a su a usar nada más la herramienta de generador de personajes ah no en en mediateca tú puedes elegir alguno de estos personajes aquí tengo ya quiero que este personaje ya está una vez que ya está tu personaje como quieres le vamos a dar en en save y ya no sale el actor cuando tú le das save y ya sale pero también si yo quiero añadir otro le doy añadir actor si yo lo quiero dibujar está bien pero mejor voy a sacar de la librería en la librería ya tienes muchos que van de acuerdo a al background que utilizas o a los que estamos usando comúnmente aquí en Tinker Coding for Kids te recomiendo mejor usar los personajes de la librería aparece como una carpetita con esto es más rápido si te pones a crear tu propio personaje te tardas más y también si construyes tu propio personaje también te tardas entonces aquí ya están los que son por default y te va a ser más fácil yo le puse a estos personajes y los voy a acomodar aquí en mi pantalla dice que si quieres pongas personajes que encajan con tu fondo la verdad es que no pasa nada si pones otro tipo de personajes le doy en next y ahora pide que los actores toquen un sonido este tengo que seleccionar a mi actor yo voy a poner a la muñequita pongo mi bloque que me está pidiendo que quiere decir que cuando yo presione con el mouse a la muñequita va a tocar un sonido y aquí yo voy a buscar un sonido add sound tú le puedes poner el sonido que tú quieras de aquí yo también le voy a poner este sonido y aquí fue nada más te está diciendo en esta parte cómo fue que cambiamos aquí el sonido o añadimos el sonido le damos en next y yo le voy a poner en este personaje ya me lo dio por default dice que está usando el sonido de cartoon se lo voy a borrar acuérdate que también si quieres eliminar bloques nada más los arrastro a la parte blanca y aparece la papelera para que se borre le voy a dar next y también nos está pidiendo que además de que toquen un sonido podemos hacer que los actores cambien de disfraz si tú te das cuenta en el ejercicio uno de los ejercicios pasados ya vimos cómo cambiar de disfraz y para recordar que es un disfraz un disfraz no se refiere a que hoy esté vestido de bombero nuestro personaje y mañana va a ser doctor y luego va a ser un superhéroe no se refiere a eso si yo le doy en el engrane puedo ver a mi personaje y estos personajes que me da la la aplicación ya vienen con diferentes disfraces que es un disfraz es un cambio de pose o si cambia de de expresión facial también es un cambio aquí tiene muchísimos cambios de disfraz y le voy a dar click en mi búho y aquí voy a tener que también tiene diferentes cambios de disfraz aquí se alcanzan a notar más dedito arriba alas abiertas pensando volando enojado esos son los disfraces de mi búho asustado le voy a dar click ahí y también ya están aquí los bloques y también se los voy a poner a mi personaje de la muñequita para que mis personajes estén animados y que tengan un sonido next costume es exclusivo para cambiar de disfraz si yo quisiera cambiar el escenario hay un bloque que se llama next background una vez que terminaste le das he terminado bueno primero lo vamos a probar ahí está el búho está cambiando de disfraz y la muñequita también se mueve ligeramente y cierra y abre los ojos si tú lo alcanzas a notar le voy a dar en stop acuérdate que siempre que te pone el botón de I'm done significa que cumpliste muy bien tu actividad entonces este ejercicio es más referente al diseño acuérdate que el el escenario se busca dando click en el engrane add background y agregamos el background que tú quieras y los actores le das en añadir actor y seleccionas la carpeta que dice media library ahí sacas a tus personajes y vas arrastrando los bloques que te va pidiendo no olvides igualmente dar estar arrastrando la barrita de arriba abajo para que verifiques que no te falte uno solo de los bloques más y y